Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos, hoy traigo para ustedes un nuevo avance de lo que veremos de este próximo capítulo de Flor Salvaje donde podemos ver que Arnaldo cada vez se está volviendo más loco y es que las alucinaciones que tiene y los recuerdos lo están llevando al estado en el que se encuentra este realmente se encontraba en su habitación cuando lo que pudo ver es que Ivy de la nada desaparece entra al baño y se da cuenta que Ivy no se encuentra allí está la ventana abierta, la ducha botando agua algo que hace que él se empiece a desesperar e intente buscarla por toda la casa sale al comedor y se encuentra con su abuelo pero este está bastante desorientado su abuelo no entiende qué es lo que está sucediendo de camino a casa de Emilia lo que vemos es que se encuentra a unas cuantas personas que se le parece tanto a la nana de Ivy como también a la chica que él asesinó mientras que lo que vemos es que Julio cada vez está más preocupado por la situación de Arnaldo sabe perfectamente que si Arnaldo sigue de esta situación podría Diego tomar la ventaja mayor que Arnaldo también lo que vemos es que Jaguar está cada vez más preocupado porque sabe que Emilia tiene información valiosa información que le podría costar pero también necesita hablar con Diego por lo que manda a su hombre de confianza a buscarlo pero lo que podemos ver es que Julio había mandado también a los hombres de él a buscar a estas personas del Jaguar mientras que vemos que ha llegado desesperado a la casa Arnaldo quien recibe una llamada de un hombre amenazándolo y diciéndole que tiene a Ivy le manda las fotografías y Arnaldo cuando ve observa que en la fotografía sale Ivy amordazada algo que ha hecho que se descompense totalmente Arnaldo tiene que seguir los pasos que este hombre le dice Julio tiene al hombre del Jaguar y le hace una propuesta o de lo contrario éste podría morir tendría que darle información de quién es esta persona que lo está molestando y Arnaldo se va a encontrar con el supuesto secuestrador de Ivy algo que ha hecho que éste ponga su vida en peligro el Jaguar es liberado al parecer rescatado y lo que vemos es que es llevado nuevamente donde Raúl que al parecer lo golpea muy fuerte e intenta cortarle una pierna por traidor ya veremos qué va a suceder en este próximo capítulo de Flor Salvaje adiós